¡Muy coni! ¡Sofre! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pasó el ladrón! ¡De acuerdo de mí, mamá! ¡Prrrr! ¡Prrrr! ¡Puay, espérate! ¡Queque! ¡Aquel! Dice que tengo que bajar, el bicho tiene que mamarme. ¡Si, Pepe! ¡Si, Pepe! Dijo que va a matar mi pa' que tenga los cojones. ¡Le dije que sean Pepe! Perdóname, Dios mío, pero la vida me ha puesto citaciones pa' que peque. ¡Puay, Pepe! ¡Está loco de tumbarme! ¡Se quedaron en el teque! ¡Tengo una diecisiete! ¡Parle panas con dracos cuarenta y siete! ¡Prrrr! ¡En la calle de presos son veintisiete! ¡Y no somos Jesús! ¡Pero se va morito el que peque! ¡Cogelosa becando con el team! ¡Dos pecos, un fil y trama y un vaso de lean! ¡Otro peine en el gym! ¡Tu puta no con Google Maps! ¡Pero del toto en vivo al pin! ¡Los pillé, las chambié y los maté! ¡Los meé! ¡Y en su main me cajé! ¡Con el matacantante! ¡Que si te fusilamos a tiro! ¡No vas a nacer! ¡Telo otra vez! ¡A la puta tuya me clavé! ¡Escurrí toda el día que a los tuyos maté! ¡No me hables del diablo! ¡Que es igual a la puta! ¡Hace tiempo el arma le quité! ¡Tengo anti-juris como Roman en el South Bay! ¡Un peine jorobado con el signo de Nike! ¡Y aquí se va a morir todo el mundo cuando ocurre en la baile! ¡Deja tosos sin el clay! ¡Los van retro cuatro con el signo de Nike! ¡Nos vamos a ponchar sin extraño! ¡Y a Bonnie la voy a ponerla a mamarme el bicho! ¡Mientras amarrado apuñalamos acá y wey! ¡Fuérate! ¡Queque! ¡Aquel! ¡Dice que tengo que bajar el bicho! ¡Tiene que mamarme! ¡Si pepe! ¡Si pepe! ¡Si pepe! ¡No me voy a matar ni pa' que tenga los cojones! ¡Le dije que ese pepe! Perdóname Dios mío, pero la vida me ha puesto en situaciones pa' que pecan, me metí al tribunal, le metimos al fiscal y me piquí el grillete. ¿Este anda mamavicho? Great money, no friends. *** Brr!